Esta es la historia de un grupo de chicos Ken Park, Claude, Piches, Mike, Tate y John Cada uno de ellos tiene una historia distinta, así que voy a contar de a uno John vive con sus papás y tiene una novia, pero se agarcha a la mamá de la chica Claude convive con su papá, un tipo asqueroso que le desprecia todo el tiempo No te miro y siento vergüenza Y su mamá que está embarazada La mamá de Piches murió hace unos años y ahora solo tiene a su papá Un fanático religioso que no le deja tener novio o salir con chicos Ahora vamos con Tate, él vive con sus abuelos, a los que maltrata Y con su perro, al que también maltrata Y por último, Ken Park, que de él no nos dicen mucho Solo sabemos que tiene una novia que le dice que está embarazada Sinceramente la película no tiene más trama que esta y termina todo muy turbio John deja de agarchar con la suegra A Claude le echan de la casa porque su papá quiso abusar de él Piches es castigada porque su papá le encuentra agarchando con un tipo Tate termina matando a sus abuelos Y Ken Park se termina suicidando en el centro de una pista de patinaje Fin ¡Gracias!